What's up, YouTube? Ya estamos aquí en Los Ángeles, ya estamos en una Apple Store y estoy hablando solo, pero bueno, nada más para avisarles y saludos a todos y esperen los videos próximamente, síganme en Twitter para que vean qué pedo, saludos a Gulli, Lucy, Whatever y próximamente, sí, nos vemos, ahorita vamos a comer y mañana comienza Coachella. Bueno, quieres dar tu Twitter, tu Twitter, lo vas a subir a YouTube ahorita, hola, da tu Twitter o algún pedo, mi Twitter es arroba Lauro Robles, síganme, ya está. What's up, YouTube? Ahí está, ya sabe quién, quieren dar su Twitter o algún pedo, mucho gusto, saludos a todos los YouTubers, ¿Cómo están? Están cancelando todos, ¿eh? ¿En serio? Sí, no puedo sacar mensajes, mejor. No.